Cepillo realizado en madera, cocido, totalmente hecho a mano, con cerdas suaves, que no afectan a la limpieza del disco. Nosotros lo probamos y funciona a la perfección. Podemos limpiar los discos sucios recién comprados en disquerías, por ejemplo usados, y con nuestra solución especial removemos la tierra prácticamente hasta el fondo del surco del vinilo. No se necesita nada más para limpiar bien el disco. A lo sumo, obviamente, algunos tienen cepillos de fibra de carbón, con el que utilizan para hacer el mantenimiento general cada vez que quieren usar el disco cuando tiene algo de polvillo. Si no, ya el disco, una vez que está limpio, no necesita ser mantenido. No se desprenden las cerdas. Vuelvo a repetir, no rayan el disco. Es un producto económico, tiene un mango largo para poder darle una pasada al disco en forma completa. Ahora lo voy a mostrar. Ahora vamos a hacer la prueba de la limpieza del disco. Colocamos. Usamos nuestro líquido. Lo tiramos con la mano. Hacemos un poco. Lo podemos hacer con la mano para distribuir bien el líquido parejo sobre el vinilo. Aclaro que el líquido nuestro no afecta el papel. Igual, si llegara a mojarse, el fluido es tan suave que se evapora a los minutos. Y ahora, este sería el cepillo, de tamaño, para que puedan verlo, como lo aplicamos. Podemos aplicar así, despacito. Limpiándolo con una servilleta suave para que no deje el residuo del disco. Una servilleta tipo Tisuben. Podemos limpiar así. Y también en giro contrario para levantar bien la tierra que se acumula de los años en el vinilo. Se puede repetir varias veces. Una vez que está limpio, nosotros particularmente le pasamos la palma de la mano muy suavemente para darnos cuenta de dónde están esas piedritas que se forman a través de los años que en realidad no es más que tierra añeja. Entonces, hacemos este movimiento y después, con nuestro papel Tisú secamos el disco en forma circular y también en forma aleatoria hacia adelante y hacia atrás. Con eso tenemos el disco limpio y lo que le quita es la estática y obviamente la tierra. Y después, como producto adicional podemos usar para la manutención este cepillo de carbón que es muy bueno que también lo comercializamos o lo pueden comprar donde ustedes quieran. Este cepillo no conviene que lo mojen es un cepillo que hay que trabajarlo en seco o tenemos nuestro nuevo paño que algunos entre comillas más puristas prefieren este tipo de cepillo que es una pana suave pero también tiene su cuidado hay que mantenerla muy limpia porque atrapa la tierra y luego después si no lo limpiamos habitualmente que también podemos usar nuestro cepillo para limpiarla así y quitarle la tierra también termina marcando al disco porque las mismas partículas que se van atrapando en esta pana terminan terminan rayando el disco o marcándolo más que nada no marcándolo no rayándolo porque para rayar un disco hay que ser muy animal bueno este también lo tenemos a la venta la terminación es en madera y esta pana muy suave que lógicamente a lo largo de los años como todo material textil se va gastando pero dura mucho y este sería el cepillo que lógicamente está en uso y les puedo asegurar que es muy bueno tiene más de dos años con nosotros fíjense la tierra a ver si lo puedo apreciar se puede apreciar que es increíble como en este brazo va acumulando la tierra que por más que uno trate de mantener limpio al cepillo miren como se ve la tierra es increíble como un disco puede contener tanta mugre bueno acá ya tenemos el disco limpio faltaría terminarlo o sea terminar de secarlo y ya tendremos un disco terminado pues vuelvo a reiterar novedad cepillo de madera con una cerda original animal no es nada plástica no es sintética bueno esperamos sus comentarios y sus compras muchas gracias